5. Fire Force. De este caso ya hablé en un noticiero pasado, pero solo les diré que hace dos años se anunció una tercera temporada de Fire Force, pero al día de hoy, poco y nada se comentó al respecto. De hecho, parece que su estudio tiene ojos para Urusei Yatsura que para retomar las últimas partes de esta historia. 4. Zombieland Saga. Ojito al dato. Poco tiempo después de la soberbia segunda temporada de Franchuchu, se hizo una especie de meme sobre que las chicas tendrían una película donde combatirían aliens. Esto a modo de burla por el final del anime. Eventualmente, el meme se haría canon, las chicas tendrían una película secuela, pero eso fue en octubre de 2021. Ya se cumplieron tres años desde ese anuncio y hasta ahora nada de nada. 3. Jojo Senki. La loli que no cree en Diosito es todo un caso. Luego de su anime, el cual se desapega de su historia original, se hizo una película que trató de enrumbar el anime hacia lo visto en el papel. Al menos, así me informaron. Eventualmente le anunciarían un proyecto anime en 2021, pero al igual que el caso anterior, pasaron los meses y seguimos a la espera de noticias al respecto. 2. Witch Hat Atelier. El único caso del video que no es netamente una continuación. Witch Hat Atelier es un manga que en 2022 confirmaría su adaptación al anime, pero ya pasó un año desde entonces. Y este 2024 no dio indicios de que este proyecto esté en buen camino. Hasta se duda de que siquiera algún estudio lo tenga en carpeta. 4. Chains of Man. El arco de Riz. Ojito que Mapa últimamente le sabe a jugar con nuestros sentimientos. Chains of Man tuvo un agridulce recibimiento en 2022 y lo que debía ser su segunda temporada terminó convirtiéndose en una película que adaptase el arco de Riz. El problema radica en que ese anuncio fue hace un año y hasta ahora no hay noticias al respecto. De hecho, si revisamos los próximos proyectos de Mapa, veremos que tiene animes pendientes y no hay espacio para pibe motosierra. 1. Sono Vizquedol. De lejos el caso más sonado en el canal. Y es que el anime de Marín y Goyo tenía todo servido para una segunda temporada pues humillaron al furro del escudo semana a semana. Sin embargo, desde septiembre de 2022 se está esperando una secuela y este 2024 cumpliría 3 años sin ella. Y ojito que Cloverworks tiene otros asuntos en mano.